Hoy me he levantado de la cama soñando que no estabas dormido dentro Hoy he dibujado en la ventana empañada una cara sonriendo Todo lo que tengo te lo daba por tenerte como amada por sentir tu aliento Veo que me escapas como el agua entre los dedos que me escapas Como un día en el viento Quiero, quiero, quiero que se pague el viento Quiero, quiero, quiero en este momento oír tu voz Hablándome de dos días felices que aún no perdiste Somos prisioneros y las camas que crecerán nuestros sueños Son las circunstancias Somos el camino que ha en medio de entre el hecho y el deseo Somos que me escapas como el agua entre los dedos que me escapas Como un grito al viento Quiero, quiero, quiero que se pague el viento Quiero, 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 quiero en este momento oír tu voz Hablándome de dos días felices que aún no perdiste Quiero, 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 quiero en este momento oír tu voz Quiero, 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 quiero en este momento oír tu voz Hablándome de dos días felices que aún no perdiste Quiero, 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 quiero en este momento oír tu voz Quiero, 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 quiero ¡Ew!